El entorno, lo que se buscaba era un equilibrio, entonces la intención era complementar la alimentación de la mejor forma posible, ya que la carne es muy importante ya que facilita proteínas y otros nutrientes que son muy importantes. Pues mira, yo, como tú dices, era una alimentación equilibrada y no era como ahora de que se comía tanta carne. Sí se comía carne, pero no era en exceso como ahora, no, a disposición. La comida, como yo digo, como ya lo dijimos, por la gran diversidad que tenemos, tanto de plantas como de animales, la comida muy diversa y no era siempre lo mismo. Había una gran variedad, por ejemplo, puede ser calagaza, que también es de origen mexicano, con tomate y el otro. Y no tienes necesidad de la carne, porque si tú mezclas todas estas plantas, tienes una riqueza de proteínas también. Yo que recuerdo en el que yo nací, en muchos lugares que he visto, la carne no es así cargada. Hoy no comiste carne, mañana sí, pero hay una gran variedad que lo puedes sustituir. Y además, la intensidad que tú puedes tener de aminoácidos y de ácidos grasos en las semillas, que también era otro complemento, como ya te había dicho. No podemos decir, por ejemplo, en el caso de la chía, tú puedes comer y complementar, quieres tomar agua, pues haces tu agua y teléfono, es chía, que es riquísima en esos grasos. Entonces, semillas, una gran variedad y todo complementado. O sea, que comer carne así de diario, como ahora, y que te dicen que si no comes carne no estás bien nutrido, es una mentira. ¿Quién les querías comentar? Los quintoniles. Los quintoniles asaditos nada más, o fritos. Los quelites hernizos. Esos ya, mucho hierro. Antes, ¿cuándo se escuchaba de anemia? Sí, porque las puras hierbas, bueno, es tan natural que no necesitamos vitaminas, nada de inyecciones. Entonces, ahora estamos evitando, o por comodidad, una comida ya congelada, que ya no tiene los nutrientes, y la carne para mejor preparación, un bistec. Entonces, ya le estamos matando todas las nutricidades, pero ya nada más da con lo chulo, con su tomate. Y ahorita les tomate ya es transgénico, en la que la comida ya no está. Ya no tienen las mismas propiedades de uno que se cosecha con la naturalidad de la tierra, con el proceso natural. Sí, sí, lo que comentábamos, de esa variedad, de esa riqueza que hay en los productos de toda esa amplia gama, está como la flor de calabaza, los hongos, o sea, hay para vender, la coche, también. ¿Puedes comentar de la coche? Bueno, también es un alimento muy rico, ¿no? También se supone que, su nombre lo dice, no es la basura del maíz cuando supuestamente está echado a perder. Sin embargo, también es un alimento muy rico, no solamente en sabor, sino también en propiedades nutritivas, ¿no? Y volviendo a lo que decía la compañera, me recuerdo ahorita algo del quevite, los quintoniles, ¿no? Que se les ha hecho análisis cromatológicos, es decir, su contenido nutritivo, qué propiedades alimenticias tiene, en cuanto a minerales, y bueno, con respecto a los minerales, se ha encontrado que es muchísimo más rico en hierro y en calcio que las mismas espinacas, que siempre te dicen, come espinacas porque son muy ricas y que tienen calcio y hierro, se la ganan los quintoniles y los quintoniles son excelentes en cuanto a minerales. Sí, también de eso hay mucho fruto, ¿no? O desconocimiento acerca de esos productos, ¿no? Lo cual es importante, igual al menos ahí está, o sea, hay una referencia, ¿no? Para quien pueda consumir, también nos preguntan, ¿y qué es un quintonil o qué es un quintonil? Es una hierba, ¿no? Es, este, oriunda, es endémica, ¿no? Sí, son endémicas en México también, crecen solitas, son plantas silvestres, por lo que se les llama así, ¿no? Que lites quintoniles, porque crecen solitas, necesitas prenderlas. Sí, como también en el caso del nopal, de hecho, también hay relatos del huevetlatón, que, o sea, cultiva tu milpa, pon tu nopalera, trabaja y vive feliz, ¿no?, prácticamente. Entonces, por ejemplo, los nopales, pues también son, este, pues muy importantes, y de hecho, pues también, por ejemplo, allá en Europa hay, allá les llaman chumberas, nada más que hay chumberas, allá no es, no tiene consumo, ¿no? Bueno, es una planta que se da fácil porque no tiene muchos requerimientos para germinación, para crecer, crece casi en todo tipo de terreno, yo en España vi mucho nopal, pero es así como, ese nombre que dijiste, es como despectivo, ¿no? Porque en época de floración, la flor muy bonita y después se llena de tuna, tuna roja, tuna roja, también es una gran variedad en el nopal, bueno, hay de todo, ¿no? Allá decían que era higo chumbo, ¿no? Yo quería, hay una tuna, ¿no? Allá había época de mucho calor y, o sea, hay un jugo de tuna, ¿no? Y acostumbro mucho el jugo de tuna. Entonces, yo veía las tundas y, ¡guau! Fui a un pueblito, ¿no? Y dije, ¡ay, muchas tundas, no! Y a un amigo español, le digo, ¡oye, ¿puedo tomar unas tundas? Dice, ¿qué es eso, no? Las tundas, las de nopal, tomas las que quieras. Dice, ¿se la comen? Pero sí, no se come, dice. ¿Y aquí quién se lo va a comer? Ese higo chumbo, o sea, despectivo higo chumbo, y no les gusta. Pero aquí para nosotros estamos riquísimos, ¿no? Tú puedes tomar un jugo de tuna roja, amarilla, de algo, no sé, ahí está rosadas. Sí, casi del color de la acuérdida. Sí, del color de la acuérdida, sí, además. Además tiene algo muy importante, ¿no?, que un jugo de tuna, aunque te sepa muy dulce, no tiene ese grado glicémico de tanta azúcar, incluso eso es hasta recomendable para los diabéticos, porque no les va a subir el azúcar. Su índice glicémico, a pesar de lo dulce que es, es muy bajo. Y además, podemos decir, no nada más de las tunas, el nopal, el nopal, también muy recetado para los diabéticos. De hecho, los japoneses han hecho mucho, esto es el nopal. No sé si ustedes sepan que hubo una época, hace como cuatro o cinco años, en que entre japoneses y chinos estaban peleando la, ¿cómo se dice? Patenta. Patentarlo. La patente lo estuvieron peleando japoneses y chinos. Ya no supe en qué quedó ese pleito, creo que en México... Patenta en China. ¿Mandé? Patenta en China. ¿Lo pido China? Ah, pues la compañera dice que China lo adquirió. Yo hasta donde supe, me parece que en México había entrado y que dijeron, no, esto es mexicano y me parece que ya no, pero ya no supe más. Y después no solamente se pelearon la patente, también se estuvo peleando la patente por el maguey. Entonces, también, yo te digo hasta donde yo me quedé, fue que México intervino por la patente de, tanto del maguey como del maguey. Sin embargo, ahora sé que los japoneses han estado sembrando nopales en Japón, porque lo sembraban y no se les daba. De hecho, como ya ves que tomo muy cuidado a pedir permiso a la planta, me parece que les ayudaron a hacer una ceremonia de palca para que les pudiera dar. Sí, que también tiene distintas aplicaciones, nopal asado, gran diversidad, relleno, en los jugos, ¿no? En los jugos, para los diabéticos o para la gente que quiera adelgazar también, ¿no? Para la construcción también, ¿no? Se le ponía algo de nopal a la cal para la bebida. Sí, como un agotilar. Bueno, se dice para la preparación, para la construcción, incluso para las pinturas, para los cuadros, para preparar los liensos antes de pintar, igual que como el aceite de la chía, ¿no? Que también la usan para la pintura. Y que en muchos estados se sigue utilizando, ¿no? Por ejemplo, en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán, utilizan mucho el aceite de chía para la pintura de sus artesanías. Sí, también eso es. Es interesante, ahí ya hemos tenido la oportunidad, estamos a la mitad de nuestro programa, por ahí también nos comentan acerca de las bebidas prehispánicas, como es el caso del pulque, ¿no? Es el más, bueno, iniciamos por ahí esta bebida sagrada, que proviene del maguey, ¿no? Del maguey. Entonces, ¿podrías comentar también de este pulque? Pues mira, se ha consumido mucho como bebida nutritiva, ¿no? No solamente para engregarse. Tenemos una mala información también, ¿no? De que se utiliza y también es para degradar a nuestra gente, ¿no? Que el maguey, la bebida del pulque, una porquería por su olor, por su sabor, porque está baboso, en fin. Pero tiene muchas características, por lo menos a mí en lo personal, el olor me gusta, me parece muy fresco, ¿no? Es una bebida muy rica, precisamente por eso es hecha a perder muy rápido, es el olor de cuando es hecha a perder, pero en lo general fresco, para mí es un olor a la vez muy rico, una bebida que fue muy popular en una época, decían el vino de los pobres, ¿no? Y que se hizo una mala fama del pulque porque empezaron a decir en cierta época, no sé si fue también por los setentas o antes, por los sesentas, que era una bebida que para fermentarlo, porque el maíz cuando es, perdón, el pulque cuando es fresco, que no está fermentado, es agua miel, ¿no? Incluso mucha gente la toma como algo muy nutritivo y medicinal, pero también la usas como bebida cuando ya está fermentada. Entonces empezaron a hacer muy mala publicidad y decían que esa fermentación, cuando ya la utilizabas como bebida, esa fermentación se debía a que le ponían la famosa mona, ¿no? La mona que era excremento. Y eso fue una publicidad bastante apagada, porque muy falsa, porque como empezó a entrar la cerveza y quisieron que la cerveza fuera más popular y más consumida, entonces se vino una publicidad tan negra en contra del pulque que sí, 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 vio al traste. Entonces la gente ya prefirió tomar cerveza porque la creían más sana y el pulque, bueno, tenía bacterias, porque la mona, un mito que se hizo, y pues vio al traste con todas las pulquerías que había. Pero bueno, te puedo decir que mucha gente que tomaba pulque, que yo sé, que conocí, porque yo también lo tomé, era que lo preparaba, ¿no? Le ponían que el famoso pico de gallo, ¿no? Su tomate con chile verde y cebatita y su cilantro. Y así la gente se lo tomaba, ¿no? O los famosos curados, ¿no? Que podían ser con frutas también, los famosos curados, o incluso con algunos cereales como avena, ¿no? El curado de avena. ¿Cacahuate? De cacahuate. De fresa. De fresa, de mamey, o sea, de pistache. Y de pistache también, entonces, yo recuerdo que donde yo vivía había una pulquería en la esquina, y los sábados era de fiesta, porque había curado del que tú quisieras. Entonces, llegaba la gente a tomar sus curados, y bueno, había un departamento de mujeres también, ¿no? Las pulquerías, donde las mujeres podían ir a entrar y tomar su jarro de pulque. Yo llegué a entrar cuando era niña. Sí, también este aspecto, además, de las pulquerías, es muy rico en el sentido de que tomas tu jarrita de pulque o tu vasito. Esquísimo. La comida, ¿no? La botana. Además, la botana. Pero no solo nada más, bueno, es muy delicioso, es muy rico en el momento. El jugado, que ahora le llaman las altas cocinas, la gastronomía, ahora le llama el jugado de pulque, lo cual nosotros es curado de pulque. El jugado de pulque, pues sí, es una bebida embriagante, pero muy, muy fortalecida en propuenas, muchas propiedades, cura dolor de pulmón, nos fortalece la sangre y sobre todo para las mamás que están lactando, fortalece más la lactancia, tienen más leche. Sí, muy interesante. Aumenta la producción de leche. Chapea a todos los niños. Los personas que nos tocan. Los chimpayatos. Sí, los chimpayatos también, las personas mayores también, ¿cierto? Sí, de hecho, también tiene importancia simbólica con el mito de Quetzalcóatl, ¿no? Que cuando él nace de Chimalma y las parteras se intentan asesinar, bueno, ya cuando su madre había sido víctima del asesinato, también los padres de Miscuad corrió con esa suerte de ser traicionado y asesinado a Quetzalcóatl, o sea, a Topilzin, lo avientan en un maguey con la intención de que lo punzaran las puntas y quedara muerto, pero no, el maguey lo retomó, esta representación de Mayahuel, y le dio de beber el aguamil, lo cual es delicioso, es este licor, me dio esta agua fresca, es como agua de horchata, no sé qué parte de una referencia. Entonces, también la embriaguez en el México antiguo estaba muy mal vista, de hecho estaba prohibido que públicamente se ingiriera.